Mundo Dínamo Hola, hola, hola Bienvenida a Mundo Dínamo Muchas gracias ¿Cuál es tu nombre? Constanza ¿Constanza? ¿De dónde vienes? De Puente Alto ¿De Puente Alto? ¿Ya? ¿Y es la primera vez que saltas en cuenta? Sí Bacán, oye, esperamos que te guste tu experiencia Sí Y manézalo mucho Muchas gracias Adiós Ya Uno Dos Tres Te fuiste, Constanza Vamos Uno Dos Tres 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 Hola, Constanza ¿Cómo estuvo tu salto? Estuvo opulento Nunca había saltado Fue impresionante Sentí que fluía Dínamo Bacán ¿Recomiendo la experiencia? Sí, la recomiendo Súper bacán A mí me encantó, de verdad 100% recomendable Muchas gracias por venir aquí a Mundo Dínamo Gracias a ustedes Un gusto Nos vemos Un gusto Un gusto